Gente, en este vídeo vamos a hablar del jugador del Barça que se va al Real Madrid, de la visita de Laporta al vestuario el primer día de pretemporada, de un par de noticias sobre Leo Messi y de las palabras de Jaume Giró sobre los salarios de los jugadores del Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo, gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar un par de noticias sobre Leo Messi y vamos a ver el recibimiento de Antonella en Rosario al crack argentino. Por primera vez Lionel Messi ha llegado a Argentina con la medalla dorada de la Copa América en su cuello. Después de los festejos, llega el momento de descansar junto a sus familiares y personas cercanas en su país. Momentos que un jugador de su nivel no siempre puede disfrutar ante tantos compromisos durante el año. Una vez que el equipo nacional llegó a Buenos Aires procedente de Río de Janeiro, se dirigieron a la sede de la Asociación de Fútbol Argentino. En principio se estimaba que serían recibidos por el presidente de la República, Alberto Fernández, pero posteriormente se descartó la visita para evitar aglomeraciones. Ya separado del grupo, Messi puso rumbo a Rosario, donde su pareja Antonella Rocuzzo lo esperaba desde la misma pista de aterrizaje. Una vez que la aeronave que transportaba al capitán del Barça se detuvo después de tocar tierra, Antonella salió corriendo por la pista a abrazarle. Unas imágenes que se han hecho virales en las redes sociales. En el aeropuerto también estaba presente su padre Jorge Messi. Otros jugadores rosarinos como el artífice del gol que dio el título argentina, Ángel Di María y Giovanni Lo Celso, acompañaron a Leo en el vuelo de retorno a su ciudad, donde también hubo festejos en las calles que iniciaron con el pitido final del encuentro decisivo ante Brasil. El capitán de la selección campeona de América se encuentra en Rosario, junto a sus hijos, Thiago, Mateo y Siro, tomando un merecido descanso, aunque siguiendo a la distancia todo lo que ocurre en los despachos del Barça en torno a los trámites para su renovación con el equipo azulgrana. Y es que aquí podéis ver el abrazo apasionado de Antonella Rocuzzo en la llegada al aeropuerto de Rosario de Leo Messi. Un Leo Messi que, por tanto, empieza sus vacaciones y se toma un descanso tras la consecución de la Copa América y pendiente de la renovación del Barcelona. Terminaba una dura Copa América en la que Messi finalmente pudo alzar un trofeo con la selección de Argentina. El capitán del Barça se encuentra de vacaciones, aunque muy atento a todo lo que ocurre en la ciudad con Dalcon respecto a su nuevo contrato. De momento, el argentino se mantiene desvinculado de la entidad azulgrana desde la expiración de su vínculo contractual el pasado 30 de junio, pero las gestiones para que regrese ya están en proceso, toda vez que el club debe ajustarse a las directrices fijadas por la Liga. El nuevo contrato contempla la relación de Messi con el Barça por dos temporadas, aunque los pagos se extenderían por un periodo de cinco años para no exceder los límites establecidos por la Liga y Hacienda en materia de reducciones de la masa salarial ocasionadas por la crisis sanitaria. Una vez sin efecto el contrato, el Barça busca la manera de retener al jugador pese a no poder concretar la operación antes de la fecha límite. De esta manera, han continuado los contactos con el padre del jugador, Jorge Messi, quien ha atendido sus asuntos mientras se encontraba en Brasil disputando el torneo continental. Mientras tanto, como decimos, Messi se encuentra en Rosario con su pareja y con sus hijos, con quienes compartirá por varios días antes de poner rumbo nuevamente hacia Barcelona para dar por hecha su renovación y ponerse nuevamente a las órdenes de Ronald Koeman. Por tanto, chicos, estaremos muy atentos al posible anuncio de renovación en los próximos días. Vamos a hablar ahora, chicos, de la visita de Laporta a los jugadores en el primer día de pretemporada. Joan Laporta hizo un breve pero significativo discurso a sus jugadores este lunes por la mañana en el vestuario del Barcelona en la Ciudad Esportiva Joan Gamper de Saint-Jean-des-Pix. El presidente del Barça, que visitó a los futbolistas que iban a realizar su primer entrenamiento de pretemporada, les dedicó unas palabras y les pidió en dos ocasiones mentalidad ganadora, una exigencia que hay que relacionar con la decepción que sufrió el dirigente al término de la pasada liga cuando el equipo de Ronald Koeman se apagó de repente y no compitió por el título, desperdiciando la gran remontada de los meses anteriores. Nos gustaría que como profesionales pudiéramos formar una mentalidad ganadora, espíritu de equipo y evidentemente con deportividad. Os deseo lo mejor para esta temporada, señaló Laporta, insistiendo un poco después por si no había quedado claro el concepto. Agregó lo siguiente, lo que os digo, mentalidad ganadora, porque sabéis que el Barça compite para ganar, espíritu de equipo y deportividad. Cuando ya se iba, al despedirse de Ronald Koeman, formuló una última exigencia de forma desenfadada y haced caso a este señor que es el que manda, así lo dijo Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos a hablar ahora chicos de la salida del Barça de Jaume Jardí. El Barcelona ha perdido a uno de sus jugadores con más proyección de su cantera. Se trata del extremo izquierdo Jaume Jardí, que según indicaron medios como Marca y Sport, ha decidido no renovar el contrato que ya acabó el pasado 30 de junio. El atacante azulgrana dejará atrás una temporada en la que marcó 9 goles en 23 partidos con el sub-19 y disputó 10 minutos de un compromiso con el filial. Su próximo destino será el Real Madrid. Jaume Jardí dará el salto al máximo rival, al Real Madrid. Los medios citados explicaron que el extremo habría aceptado la oferta del club blanco para aterrizar en el Real Madrid-Castilla, es decir, a las órdenes del exjugador y entrenador Raúl González Blanco. El futbolista se incorporará a la disciplina blanca el 14 de julio, día en el que han sido convocados los jugadores del Castilla para iniciar la pretemporada. Al no haber llegado a un acuerdo para extender su contrato, Jaume Jardí es un agente libre, de modo que el Real Madrid se llevará a una buena pieza azulgrana sin ningún tipo de coste. Con esta decisión, el extremo busca dar el salto que no ha podido hacer aún en el Barcelona a sus 19 años y tratará de conseguir un sitio en el filial del Real Madrid. Jaume Jardí también ha debutado con la selección de España sub-18, con la que ha jugado dos partidos amistosos. Esta será la segunda incorporación del Real Madrid-Castilla para la próxima temporada, puesto que ya anunciaron la llegada de Rafa Llorente desde las Rozas. Por tanto, chicos, palo del Real Madrid al Barcelona, se lleva una perla el equipo blanco. Vamos ahora a hablar de las palabras de Jaume Jiró sobre el salario de los jugadores y el sacrificio que tienen que hacer a partir de ahora. Jaume Jiró iba a ser el vicepresidente económico de la puerta en el Barça, incluso participó en debates contra los otros candidatos. Al final, abandonó la lista. En RAC1, concedió una entrevista en la que ofreció su parecer sobre la gestión actual de la entidad y dijo lo siguiente. Por lo que leo, la Junta está haciendo todo lo posible para rebajar la masa salarial y eso, junto a la refinanciación de la deuda, es clave para recuperar el club. Pero no pongamos el foco solo en la Junta Directiva actual. Hay que pedir un punto de responsabilidad a los jugadores. Los jugadores, por responsabilidad y si quieren al club, tienen que hacer un esfuerzo. Y agregó lo siguiente. Igual que cuando ha habido vacas gordas, han cobrado grandes sueldos, pese a ganar pocos títulos y hasta sufrir derrotas graves en Europa. Ahora les toca hacer un sacrificio personal. Y aunque hagan un sacrificio, cobrarán más que un universitario con 4 carreras y 3 idiomas. Hay que poner el foco también en los jugadores. Durante la campaña siempre dije que había que rebajar la masa salarial. Ese concepto que parece tan de moda. Ahora, yo ya lo decía desde el mes de octubre y noviembre. La masa salarial no es culpa de Laporta. Ya estaba. Se come toda la parte de ingresos que tiene el club. Masa salarial es el coste de salarios deportivos con fútbol y secciones. Y son salarios y amortizaciones. En este momento no sé qué presupuesto tiene el club, pero al menos un 70% será masa salarial. Eso es insostenible. En los últimos años y después de la venta de Neymar, comenzó Bartomeu a hacer renovaciones con muchos jugadores en la última etapa de su vida laboral cuando quedan menos años de rendimiento deportivo. Apostilló y agregó lo siguiente. Hay que decir la verdad y la verdad el socio la entenderá. Tenemos un club que tal vez durante los próximos años no pueda tener los mejores jugadores de Europa porque hay un bien mayor que preservar, que es el modelo de club. Si se ha de estar dos años luchando por títulos pero preservando la historia del Barça, pues es lo que tocará. Así zanjó el tema un Jaume Jiró muy claro. Los jugadores tienen que hacer un sacrificio en el tema económico. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias. Y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!